Nos encontramos en esta tarde con Jessy, Raúl y Viviana, que bueno, en principio Jessy nos vas a explicar un poco, ¿no? De qué se trata esta reunión que se está realizando aquí en la Casa del Pueblo de Dios. Hola, buenas tardes. Mira, queríamos comentarte un poco que en verdad es la primera reunión que se hace acá en Salto de parte de los acompañantes terapéuticos, ¿sí? Un compañero Carlos fue el que pudo traer a estas dos personas que ahora van a conocerlas, para que empiecen a conocer un poco más lo que es la asociación que se vino a presentar, que es Salto y la Zona, y la realidad es que necesitamos que sea más visible nuestra profesión. Y aparte de eso, las capacitaciones que hay, que es buenísimo que no solamente hayan cursos de acompañante terapéutico, tenemos 10, 14, sino que también se puedan unir a lo que es la tecnicatura, que en Salto la tenemos hace 3 años, 3, 4 años más o menos, que ya hay varios técnicos en acompañamiento. Y la idea, bueno, es que empiece a hacer la asociación, que tengan otras entradas, que vean las resoluciones, que tengamos un respaldo de ley, que está medio complicado en ese sentido, y bueno, seguir luchando por todos nuestros derechos, que lo necesitamos como profesionales, la salud que somos. Exacto. Bueno, me imagino entonces esto que es tan importante, ¿no? El acompañante terapéutico que tenga su lugar, que tenga su reconocimiento. Bueno, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? ¿Parte de quiénes son? ¿Qué se les puede ofrecer? Bueno, en primer lugar, digamos, agradecerle que Salto nos reciba, los que no somos de acá. Venimos con APADVA, que es la Asociación de Profesionales de Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Buenos Aires, de constitución bastante reciente, y que está saliendo a recorrer toda la provincia, a visitar todos los distritos, encontrándose con los colegas, para hablar de las cuestiones en común que tenemos y de cómo vamos a trabajar por los objetivos que todavía faltan. El acompañante terapéutico, por ahí, para la gente que lo está mirando y que nunca necesitó y que no sabe, es un profesional del campo de la salud mental que trabaja con cuestiones, lo voy a dar con ejemplos concretos para que se entienda. Cuando un niño necesita apoyo para poder incluirse en una escuela, cuando tenés un abuelo o una abuela con Alzheimer, cuando tenés una persona con una patología psiquiátrica, que antes los internábamos y nos olvidábamos, y ahora sabemos que tienen derecho a quedarse en la comunidad, pero a veces necesitan el apoyo de un acompañante, trabajamos con adictos, bueno, hay muchas cuestiones que pueden requerir un acompañamiento terapéutico. Así que hoy se están juntando, se están fortaleciendo, y se está constituyendo lo que va a ser APADVA Salto, que va a defender los derechos de los acompañantes terapéuticos de esta ciudad. Bueno, clarísimo. Viviana, contanos, ¿qué es lo que hoy necesitan, como qué prioridad se han propuesto los acompañantes terapéuticos desde esta organización? La prioridad de APADVA, en principio, como es una demanda a nivel de la comunidad, de la necesidad para las familias de un lugar donde ir a buscar el acompañante terapéutico, la necesidad es que aunamos fuerzas con todos los profesionales, profesionales, AT, estudiantes avanzados o técnicos, porque desde el unir fuerzas vamos a tener un lugar en donde la familia va a poder ir a buscar no solamente el acompañamiento, sino que vamos a aunar fuerzas también para traer, como se trajo la tecnicatura, traer en un futuro la licenciatura de forma gratuita. Jessy, que seguramente conoces también más lo que pasa aquí en nuestra ciudad. ¿A qué apuntan con todo esto los acompañantes terapéuticos? ¿Cuál es su necesidad hoy? Primero, principal, que nos reconozcan como profesionales de la salud, que lo estamos necesitando con las obras sociales, como las familias también, que en verdad se ve bastante virtuado nuestro trabajo. Fundamentalmente eso, aparte de eso, nuestros pagos que también están fuera de término y en verdad somos todas familias, que es nuestro trabajo, es como todo trabajo. Y bueno, me parece que lo fundamental de esto en este momento es eso y aparte que unamos fuerza a todos los atepos, somos muchos acompañantes de En Salto y por ahí nos conocemos todos, nos cruzamos en la calle, pero si estamos individualmente no vamos a llegar muy lejos. La idea es que seamos muchos. Así que le agradecemos a las chicas que vinieron en verdad, que son los representantes en este momento de ATPA, que son las de la asociación. Ok, bueno, las chicas también, no sé si se animan a contarme un poco, ¿no? El trabajo, la importancia que tienen los acompañantes terapéuticos. Bueno, sí, en realidad la importancia del acompañamiento terapéutico se visibilizó más tal vez ahora durante la pandemia, ¿no? En donde las familias se sintieron desbordadas tal vez con sus hijos con diferentes dificultades en sus casas y por ahí no sabiendo a dónde acudir. Pero en general el acompañamiento terapéutico viene de hace muchos años y que es muy necesario para los diferentes tipos de usuarios que hay en instituciones o en hogar. Pero bueno, acá estamos presentándonos con la asociación para todas las zonas, digamos, de Buenos Aires y que, bueno, podamos en algún momento estar todos juntos y, bueno, que lleguemos a tener esa ley tan ansiada. Pareciera como que la pandemia puso, a pesar de que la pandemia es algo malo, ¿no? Nos muestra cuáles son realmente las prioridades. Como país, ¿estamos, digo, ya capacitados o tenemos un sistema de salud que pueda abarcar todas estas necesidades? Mirá, como país tenemos una de las mejores leyes de salud mental que hay. Pero somos nosotros. El problema, viste, que la Argentina tiene los mejores climas, los mejores relieves y los argentinos. Bueno, en esto es lo mismo. Falta mucho por hacer. Hay programas muy lindos, nombres muy lindos y los locos están muy solos. Y la sociedad los deja muy atrás. Y cuando tenés un familiar que necesita apoyos y te sentís también muy solo. Entonces, bueno, me parece que no es a nivel oficial o de leyes que necesitamos, sino que necesitamos llevar eso a la práctica. Una de las cosas que decían las chicas es el tema de las obras sociales. El acompañamiento terapéutico, por ley, tiene que estar pagado por la obra social del usuario. Ahora, también es un país que tiene la mitad de su gente sin obra social. Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Esta es la primera vez que vienen a nuestra ciudad? Sí, 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 es la primera vez. ¿Y van a repetir estas visitas? Mirá, no sé si estas, pero seguramente a partir de ahora habrá encuentros de capacitación. Estamos pensando en una organización más federal, digamos, donde no haya que ir siempre a una ciudad a capacitarse, sino que esto esté al acceso de todos los AT. Bueno, muchísimas gracias por este minuto que nos han brindado. Sabemos que están en pleno trabajo, en plena conversación. Así que igual los felicito a ustedes y a todas las que, obviamente, son de nuestra ciudad y se dedican a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.